Me pierdo en la noche, me pongo los brillos, me monto en los sacos, me pinto en los labios, y pierdo la razón. Me tomo una lata, me fumo unos porros, voy con mis amigas, y pierdo la razón. Me encantan los brillos, me encantan las luces, me encantan mis amigas, y pierdo la razón. Bailo por la tarde, bailo por la noche, se me hace tarde, y pierdo la razón. Me pierdo en la noche, me pierdo en los brillos, me pierdo en las luces, y pierdo la razón. Me pierdo en la noche, me pongo los brillos, me monto en los sacos, me pinto en los labios, y pierdo la razón. Me monto en los sacos, me subo a la bici, y pierdo la razón. Y pierdo en la noche, me pongo los labios, y pierdo la razón. Y pierdo en la noche, me pongo los labios, me pongo los labios, y pierdo la razón. Me tomo una lata, me fumo unos porros, voy con mis amigas, y pierdo la razón. Y pierdo la razón. Y pierdo la razón. Bailo por la tarde, bailo por la noche, se me hace tarde, y pierdo la razón. También escribo lo uno, se me hace tarde, y pierdo la razón. ¡Esto viene de las clavies que vienen a las luces, y pierdo la razón. ¡Suscríbete! Gracias.